El jueves pasado se aprobó la ley de amnistía, pero ya estamos a domingo y no sabemos por qué motivo la ley de amnistía todavía no ha sido publicada en el BOE. ¿Qué es lo que pasa? ¿Le quedaba la firma del rey? ¿Qué le pasa al rey? ¿Se está tomando cinco días para pensárselo tal como hizo Pedro Sánchez para sus problemillas? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar el motivo por el cual, de manera sospechosa, la ley de amnistía todavía no ha sido firmada por el rey y no se ha publicado en el BOE. ¿Qué pasa con esto? Lo vas a descubrir en este vídeo. Vamos allá. Así es todo. Nos esperábamos que al día siguiente se publicara en el BOE la ley de amnistía, pero todo hace pensar que pasará un tiempo. ¿Qué ocurre con esto? Lógicas electorales, puesto que estamos a una semana de las elecciones europeas, el rey se lo está pensando, a lo mejor el rey no la va a firmar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tenemos a la coalición de gobierno nerviosa con esto? En fin. Bueno, va a salir el diario.es a explicarnos qué es lo que pasa. Hay un artículo aquí que lo vamos a repasar, lo vamos a leer. Y dice, la ley de amnistía no se publicará de forma inmediata en el BOE. Uy, qué sospechoso. ¿Por qué? ¿Qué gana Pedro Sánchez con esto? La ley de amnistía no será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado y la previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado AF fuentes del gobierno. Después de la aprobación definitiva por parte del Parlamento de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes. Se trata, según recaiga la fuente citada, de procedimiento habitual. Por tanto, no se incluirá este mismo viernes en el BOE y se estará a la espera de cuando lo haga el Boletín de las Cortes, que suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, hace lo propio el Boletín del Estado. Además, la ley deberá ser sancionada por el rey, que según el artículo 91 de la Constitución, tiene un plazo de 15 días para hacer efectiva la sanción de las leyes, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación. Felipe VI viaja este viernes a El Salvador a asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de este país y regresará a España el domingo 2 de junio. Con todos esos condicionantes, no se apunta una fecha estimada para la publicación del BOE, pero, en cualquier caso, será en un máximo de 15 días. En consecuencia, podría publicarse en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio o hacerlo poco después. Lo que sí recoge el propio texto de la ley, en su disposición final, es que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es curioso lo que dice el diario Punto Es, porque, según Vidal Cuadras, no está clara en la Constitución que este artículo marque un plazo al rey. Te pongo el recorte de lo que dice Vidal Cuadras, que, bueno, entiendo que también algo conocerá de estas cuestiones. Para defender a la nación que está amenazada de liquidación, sin salirse del marco constitucional, podría hacer lo siguiente. Le llevan la ley para firmar, ¿no? Y, en ningún sitio de la Constitución, hay un capítulo sobre la corona, dice que tiene que firmar en 6 horas o en 8, o en 20. Entonces, dice el rey, bueno, presidente, o Pedro, como le llame. Majestad. Mira, este es un tema de suma gravedad que tiene aspectos que podrían colisionar con la Constitución. Y, mientras, naturalmente, esto se resuelve en los tribunales, si es que se presentan los oportunos recursos o la cuestión prejudicial en Europa, yo, hoy por hoy, no lo voy a firmar hoy, porque tengo que reflexionar. Afecta... Sería maravilloso. Afecta a cuestiones muy profundas que no solo atañen a la nación, a su existencia, a su pervivencia, sino que a mi conciencia, a la conciencia como persona, ¿no? Y a la corte. Pero eso sería... Pero, espera. Y entonces yo, Pedro, hoy... Ah, ¿se niega? No, no, no. No me niego a nada. Tú me has traído una ley aprobada por las cortes y yo, según dice la corte, la Constitución, he de sancionar esta ley. O sea, yo no te digo que no. Te digo que he de reflexionar sobre mi postura. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Cinco días. Entonces, dame cinco días. Cinco días. Para que yo reflexione. Cinco días en la realidad. Esto ya. ¿Te imaginas esta eventualidad? Bueno, creo que no cambiaría en sustancia las cosas, sobre todo después de haber visto un discurso nefasto por parte del rey Felipe a la llegada de Zelensky, llamándolo presidente de una nación de la que ya no es presidente y de la que se está encumbrando dictador. Una nación que, además, está reclutando en la calle a hombres para ir a la guerra. Dicen que en Ucrania no hay varones que circulan por la calle porque en cualquier momento, si estás haciendo lo que sea, te pueden tocar en el hombro y decir, darte una papeleta y decir que te presentes en el punto más cercano de reclutamiento. Y después de haber visto cómo el rey se ha plegado a un discurso a la llegada de Zelensky, que yo no sé si se lo ha escrito Pedro Sánchez ese discurso o realmente el rey piensa eso, vamos, a mí no me cabe la menor duda de que el rey esta ley la va a firmar y no sé hasta qué punto está incluso a favor de ella. Algo realmente extraño, algo realmente que a mí, con todo este proceso, me ha llevado a cambiar bastante mi percepción sobre la corona española y, bueno, creo que en el fondo, por mucho que a lo mejor algunos hayamos confiado tanto en la corona hasta el momento, que la corona esté posicionada en cuestiones tan graves y tan sujetas a corrutelas políticas como es el apoyo o no a la guerra de Ucrania, la satergiversación de Putin como el ser que encarna el mal y que hay que, contra el que hay que ir a la guerra, contra el que hay que ir a la guerra para básicamente soportar la industria armamentística americana, me resulta bastante oscuro todo esto, ¿no? En fin, pero esto es lo que tenemos, este es el motivo por el cual la corona, el rey, todavía no ha firmado la amnistía y motivo por el cual, según el artículo 91, contrariamente a lo que dice Vidal Cuadras, el rey sí que tiene un tiempo límite para refrendarla, para sancionarla, y son 15 días, por tanto estamos dentro de ese plazo. Dudo de que haya sorpresas al respecto, creo que todas las sorpresas vendrán después con respecto a lo que hará Europa, lo que hará el Tribunal Constitucional Europeo para ver hasta qué punto esta ley realmente encaja dentro de lo que son los principios de la democracia dentro de los estados, miembros de la Comunidad Europea. Con esto es todo, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, escríbeme en los comentarios, daremos lugar al debate, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y así nos veremos en el próximo vídeo.